Las banderas de todo el país ondean a media hasta en las ceremonias de recordación del asesinato del presidente John F. Kennedy hace 50 años en Dallas, Texas. Una muerte que marcó a este país y cambió su historia para siempre. Fue una ceremonia solemne donde la llama eterna brilló sobre la tumba del presidente John F. Kennedy en el cementerio nacional de Arlington, en las afueras de Washington, D.C. La última hermana viva del presidente, Gene Kennedy Smith, colocó una ofrenda floral con motivo del 50 aniversario de su asesinato. Miles se reunieron en la plaza Dilley en Dallas, donde fue asesinado Kennedy para recordar los días más tristes vividos por esta nación. El cubano que increpó a Lee Harvey Oswald en una calle de Nueva Orleans tres meses antes de que asesinara al presidente, dice creer que el infante de marina estadounidense pudo haber actuado bajo la influencia de Fidel Castro. Cuando me preguntaron sobre lo que yo pensaba de Oswald, yo dije, bueno, yo no sé si Oswald es el asesino del presidente o no lo sé, porque en ese momento, el 22 de noviembre, no había ninguna cosa que yo pudiera decir es el asesino o no. A lo mejor era nada más que el asesino del policía, no tenía nada que ver. Pero si se demuestra que Oswald es el responsable del asesinato, la mano de Fidel Castro está detrás del asesinato. Carlos Bringuier recordó en el programa Sefseca Fondo como tuvo tres encontronazos con Oswald, visto aquí repartiendo panfletos anticastristas en un principio. Se apareció por la mañana un americano que decía que él tenía experiencia en los marines de los Estados Unidos y que él podía entrenar cubanos para pelear contra Fidel Castro. Pero Bringuier afirma que luego Oswald cambió su discurso y esto provocó una pelea entre ambos. No, que si en Cuba no nos dejaban a nosotros protestar contra el gobierno, yo no le iba a dejar a él defender al gobierno de Cuba aquí en los Estados Unidos. Con la misma, yo me quité, yo me iba calentando un poco y me quité los lentes para golpearlo. Pero cuando me acerqué a él, él bajó las manos y las puso en cruz frente a su cuerpo y me dijo, Carlos, si quieres pegarme, pégame. Y puso la cara para que yo lo golpeara. Eso me frenó a mí por completo porque yo pensé, yo dije, este es un americano que quiere lucir como víctima de un cubano agresor. Bringuier recuerda que él trató de advertir a las autoridades estadounidenses sobre Oswald. Él afirma que el asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963 hizo añicos la confianza de esta nación. Bien, Fidel Castro ha negado haber tenido que ver con el asesinato de Kennedy, pero si lo que Bringuier dice es verdad, entonces queda una duda muy razonable. También los Estados Unidos lo exoneraron de toda culpa. Vamos a ver la encuesta. ¿Quién?